Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos hoy al gran premio de Australia en seco en Fórmula 1 2015 Hoy, después de mucho tiempo, muchísimo tiempo, vuelvo a pillar este juego Estamos con el Red Bull del 2014, recordad que aquí tenemos también los coches del 2014 Bueno, vamos a ello Madre mía, me siento... me siento nostálgico, eh La verdad, muy nostálgico Guau, aquí los coches se agarraban de la hostia, me acuerdo, en este juego Sí Uh, pero también se me va en largo Vale Agarraban bastante Vale, tengo que aprender otra vez este juego Tío, espera un momento, qué alto está, tío Me voy a quedar sordo Me voy a quedar sordo, chavales Dios, vale, ya está Vamos Vamos a ver qué tal nos sale ahora Tiene una jugabilidad extraña este juego, pero curiosa Tengo que acostumbrarme otra vez Tengo que acostumbrarme otra vez a este juego Cómo cambia la jugabilidad de cada Fórmula 1, eh Dios, qué pasada, tío Sí tiene una jugabilidad extraña, eh Me acostumbré a los modernos Australia GP, señores Qué recuerdos La verdad es que se ve maravilloso, eh Este juego, eh Comenzamos con el Red Bull de 2014 Ahí, qué bonito Qué bonito, qué bonito, eh Y bueno, por practicar, por pasarlo bien Con este juego Pues, hombre, lo traigo, ¿no? Wow Ostras, me patina el coche ¿Qué estuve haciendo yo? En los últimos Cuando lo jugué por última vez Hace unos meses Es que me puse con el Fórmula 1 2016 Y me olvidé de este Sí Bueno, es una vuelta de entrenamiento A ver, estoy Tengo que practicar antes Mira, hasta el de res abierto y todo Eso sigue igual El de res no ha cambiado En todos los años que lleva Vale, mejor vuelta un minuto 38 Ok ¿Pero cuánto llevo yo sin jugar a esto? Dios mío La verdad es que se me hace jugabilidad rara Después de estar tanto tiempo sin jugar al 15 ¿Cómo que patina el coche? Ahí está Ahí, qué bonito, eh Pues voy a exprimir el 2015 una época Como siempre, una temporada Vale, empezamos en Australia GP, señores Qué bonito, eh Pero qué preciosidad de juego Ahí está Pero qué raros andaban los coches del 2014 Eran como más toscos que los modernos Era el primer año con V6 Turbo también, ¿sabes? O sea El primer año de cambio siempre es el más lento Pero luego empiezan a mejorar los coches De una manera que vuelan Si ya este año Ya mitad de temporada los coches nuevos Mejoraron una barbaridad No me imagino el año que viene Con las nuevas aerodinámicas Dios mío Van a... Eh, que se me va, eh Van a ser como misiles, chavales Sí, la verdad que sí Vale, vuelta rápida Wow Van a ser como misiles, eh Y yo os lo digo Dios, anda curioso el coche, eh El F1 2015, bro Qué juegazo Frena, frena, guarro Madre mía Vale, próximo rival No sé qué Joder Ya me ponen rivales Dios mío Buah, es divertido este juego, eh Súper divertido El 2015 Es algo más arcade que el 2016 El 2016 se mete En el tema más simulación Sí Este es súper arcade En comparación con más fácil Oye, qué bonito era el Red Bull del 2014 Oh, mira Oh, qué bonito, eh Dios De momento voy muy limpio Eh, que me voy de largo, cabrón No, pero se ve gráficamente brutal igual, eh Me parece espectacular gráficamente A ver, no se ve tan bien como los de ahora Los... El Fórmula 1 2021, así Que mejoró brutal a nivel gráfico Pero se sigue viendo espectacular, eh Vale, activamos DRS Vale, 1 minuto 34.6 Mejoramos un poquito Vale, quieto Vamos mejorando Wow No sé por qué razón me patina tanto No recuerdo yo el juego así Lo llevo tanto sin jugar al 2015 Que ya no me acuerdo Sí Qué tiempos, tío El 2015 Bueno Recuerdos total, eh En una época bastante oscura que lo subía yo Estaba pasando algo más peor el rato de mi vida Que en aquel tiempo Ahora, bueno Estoy aún luchando con mi mente, pero Estoy bastante mejor Debo decirlo Unos meses después con este juego Ya veo el mundo un poquito mejor Un poquito No del todo, pero Un poquito Voy mejorando Voy paso a paso ¡No! ¿Qué? Se la sudó al juego Me acabo de saltar media curva Vale, ok Se la sudó al juego Bueno, ok Ahora va y Ya estoy descalificado La siguiente vuelta Sin que me dijera nada Que esto puedo hacerlo Este cabrón Ahí está No, no tengo ni idea Oye, pues está entretenido El juego este Está divertido Divertido Madre mía Que me voy a la verga Qué pasada de juego Siempre lo digo El 2015 es una pasada El primer año con V6 Turbo Estoy jugando El 2014 Aún me acuerdo De la crítica Que le hiciera El Shinichi Con loquendo A los V6 Turbo El coche Va a andar A pataletas O no sé qué Y ahora mismo Ahora son Putos misiles Hombre, a ver Llevaron el motor V6 Turbo A un nivel extremo Wow Oye, el juego es súper divertido Uff, frena, frena, frena Cabrón Está bonito el juego Está Frena, frena, frena Que me voy de largo Y el antiguo layout De Australia Qué bueno Activamos DRS Buena Buena vuelta Espero en el último sector Pero mejor en los otros dos Está divertido El juego este Voy a hacer esta última vuelta Y acorto Así que Oye, los letreros del V6 De las vueltas Vuelta 6 No sé qué Es enorme, tío O sea, ahí no os perdéis Y ahora ya tiene mi nombre Ahora ya tiene mi nombre De Mecastix No aquel que tenía hace meses Que era el Throw Wable Donkey 27 Vaya mierda de nombre Vendió Xbox La verdad Vaya mierda de nombre Oye, está entretenido este juego Muy entretenido Y ya sabéis Como siempre digo en los comentarios Podéis pedirme un equipo Y un circuito Del 2014 O 2015 O bueno Cualquier juego de Fórmula 1 Y lo subo Estáis en vuestro derecho De recomendar Legalmente El juego me permite hacer eso En este 2015 En el 2016 Ya me descalificaron Que ya lo probé Bastante veces Sí, sí El de 2016 Ya me descalifica A la mínima que respiro Este es menos Exigente En eso O al menos Con las normas Del 2014 Ahí está Interesante Cuanto más Por nada Mozos Yo lo dejo aquí Creo que lo hayáis pasado Tan bien como yo Guau, qué bonito Qué bonito el monoplaza Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y nada Gracias a todos por verlo Y adiós